Camarusa, Amaprenia Te percatas, viene la bofia, no bajes la guardia, ellos sí que son jarcia, aquí no se negocia, las putas denuncias, las putas sustancias, el crío se ve ya que te torcías. Me escondo y cundo, me como el mundo, me salgo del juego y me llaman loco, no tengo un duro, ¿de dónde lo saco? Esos mierdas me quieren meter en el mago. Inestable como nitroglicerina, como el matrimonio albano romina, sigo sin nómina, haciendo de este infierno vida buscando el lado positivo con resina. Me siento vivo corriendo de nacios, partiendo escenarios, pegando la primera, seré de desmayos, calvarios y fallos, nudillos hinchados y nada en la cartera, que nada es lo que era. Como, como si no hubiera un mañana, todos una patraña, caganos en migrañas, acuerdo cuando antaño, de cuando no me hacía falta nada, y estaba todo en orden en mi cráneo. Y si no le queda nada por hacer, las palabras se las lleva el viento y prendo Santander, quemando toxinas de spring, blanco como el puto screen, salgo por los aires como Danny Green. Esclavizados por el puto sistema, el último es la guan de la cadena, maderos son el muro del que roba, mi mierda se propaga como esporas, como la cocaína y los problemas. Delincuentes, tan grandes quinquiros de siempre, pinto las pintos, pinto de los agentes, me he criado con flamenco y maleantes, liantes, margantes, pasamontañas y guantes. Delante de la fuerza, lo ciego con mi guaza, me termino la pieza y me fumo un borro en la plaza, toca sacar las razas y la cosa se duerce, que la vida es bella pienso fumando en la baza. Preciosa, vente pa' mi quiero a echar un par de, bájate pa'l parque brother que he pillado en verde, no sé que coño pensará de esto la suerte, pásame el teño, fumo hasta que el labio arde. Compadres pensando en cómo entrar en trenes, compadres pensando en cómo salir de la drena, mis hermanos vigilando a la madera, la madera vigilando a mis hermanos. Cumiendo medio gramo del barrio al cielo, primo, noches de tramos, de tramas, de ritmos, en Santander todos los días son el mismo, en el Harry con un conto es facilísimo, primo díselo, eh. Santander kinky, sonido yonkino, yankee, yo es prim prim, humo marroquí, tis islatas del Eroski, y las ganas de partir del geto a un poli. Dientes, que es lo que les jode, solo os he hecho un fraude, solo habéis catao el modo arcade, compadre, que aquí todos se sabe, cuando hablo todo, sonrisas, patos, quedan para echar un cable. Y aquí las dos las se pagan en puero, las buenas putas ratas que aún no me he sentado a hacer lo serio, joder que esto nos da, hasta aquí no hay dinero, como que la cabeza es un puto misterio, a cubierta que os espero yo. Somos de capucha y esprintar, no de paraguas ni chubasquero, ruina pa'l gobierno y pa'l banquero, somos de si la cosa pinta mal, soltarla primero. Acero, acero, cual homo de manatee, salgo mi terreno en vuestro territorio hostil, tía te invito a mandar a tomar por culoto y delatarnos de aquí, muy lejos dime que sí. Aliger el peso de mis dedos, dejando de contar con todos esos zorros que los rotos primo con el tiempo salen caros, sudando hardcore por los poros, seguid esperando como idiotas a que salan claros. No te engañes, nadie va a mirar por ti, más que tú, igual margen de lo que puedan decir, bajo a la cintia patano en Bugatti siempre pierdo el bus, pero son zorros, sobran los verán sonreír. Tapas rotas con ojeras, medio pavo en la cartera, tres mujeres, una cama, 99 problemas, un hetero que no entiende son heridas las que queman, mi suerte follando otro por ahí fuera. Tengo mil noches en vela, tengo mi sangre en la acera, dos cojones en la calle y todo el amor para mi abuela, me han tirado muchas veces y el orgullo es lo que queda, me gustó como chupabas por el resto de las penas. Tengo música en las venas, y no con sangre en mis temas, veinte años, cicatrices fliparía si supieras, noche droga y borracheras, el vaivén de tus caderas, tengo el gran de mis chavales que se cagan en tu escena. Si pensaran, si escucharan y entendieran, podrían hacer música y no dar vergüenza ajena, sangraré hasta que me muera por lo poco que me queda, por mi madre, por la música y por todos mis colegas. Humildad barrio bajera, muchos van del rollo fiera, aunque no saben que es su piba, luego acaba con cualquiera, trayendo la sabía nueva, yo soy la frase y la sucia, esos raperos son purcias de burtel de carretera. Yo a por ellos, ¿a qué esperas? Toca curro y no madera, y yao, voy a fuego, no conozco otra manera, dos catorce nueva era, la mierda cubre la espera, muy poquitos son reales, lo del resto me la pela.